Lo que tiene Héctor Vargas es que es muy bueno en las vueltas. Demuestra que es un técnico que gana muchos partidos en las vueltas. Y está confirmando de nuevo con Maratón, como el torneo pasado que la ganó. Es un... Vargas es un técnico de equipos que ganan 4-3, 5-4, 3-2. Sí. Muy buena decisión. Henry Romero... Henry Romero. Había entrado en el segundo tiempo en Cortés y fue revulsivo. Y hoy fue titular. Y la verdad... No, muy bien. Es... Está jugando muy bien. Hoy jugó Celio Valladolid. En la UPN, sí. Ahí lo vemos. Tiene como 21 años Romero, es joven. Henry Romero, sí, sí. Sí, sí, sí. Después de los errores de Pineda, hoy jugó Celio Valladolid. Pero ya anunció que lo va a rotar, Nassar. Ah, lo va a rotar. Este es un error de Celio Valladolid. A mí me parece que sí. La pelota le pasa, le dobla la mano. Está con ese problema Nassar. Y acá la función de Carlos Roches. Donde el partido estaba 1-0 en apenas 20 minutos. Se ve expulsado. Es que... Ah, es que ahí deja el pie ahí. Sí, no es que lo deja el pie. Yo creo que se le desvía la pierna. Después del vestir, mira, ahí impacta en la... Ahí está, mira. Primero el pie ahí y después... Ah. Sí, hay un roste con la... Lo siento. Como diría, acepto tu disculpa, pero vas preso. Sí, sí. Tienes razón, pero marchas preso. A los 20 minutos se queda con uno menos la UPN por la expulsión de Carlos Roches. Qué bravo, ¿no? Qué bravo, bravo. Jugar en San Pedro. Jugaró en el Morazán. Y el Morazán, la cancha, bueno, ahí lo dejo. Va a llegar el segundo gol. Ya está, es compuesto. El maratón que todavía no tiene es Agustín Arboleda. No. No. Y no tiene a... Imagínate. Ni a Agustín Calix. Ni a Leverón, ¿no? Sí. Leverón entró en el segundo tiempo. Gol de Rambo Rodríguez. Sí. Ese gol fue de Rambito Rodríguez. Y este... Es el gol de Jairo Roches en el 2 a 1. El valor del lateral. El valor del equipo. Un montón de hemos pasado. ¿Qué? Gran pase. Acá recoge un rebote de... Pero qué buena definición. De Brian Johnson, pero define muy bien. Muy bien. Gran categoría. Ahí estaban 2 a 1 y le quedaba mucho al partido. Estaban 11 minutos. Y va a llegar el gol clave. Primero está este disparo. Que pegue en el posto. Ahí pudo ser el 2 a 2. Exacto. Y mira aquí cómo aprovecha. En una jugada de transición bien rápida. Ahí van 2 de maratón. Falla el defensa. Muy bien Romero. Bien Romero. Muy bien Romero. Porque además cierra la pinza. Termina la jugada. Y empieza. Porque Romero empieza la jugada. Pero hay mil errores de aquí. ¿En la línea pudo salvar a este jugador? Sí. ¿En este fiallos? ¿Fiallos? No. Había salido fiallos. Ah bueno. Ahí lo vamos a ver quién es. Ese jugador es el que no termina de... Ahí está. 3 a 1. Bueno pero mira. 88 minutos. Este equipo no se ha provencido. Mira lo que va a hacer Jairo Roches. Con 10 jugadores. Con 10 jugadores. Es muy meritorio para la UB. Pero, pero, pero. No te sirve el mérito. Está perdiendo. El mérito no da punto. Recibirá al vida el domingo en Choluteca. El mérito no da punto. Ahí va el banner. Ahí va el banner. Sí, no. Ahí va el Choluteca. No, no. ¿Sabes por qué digo yo? Porque este equipo tiene argumentos para competir. En algún momento te va a llegar el triunfo. Quizás. Está perdiendo pero dejando una buena...